Una última cosa de mi parte. Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto fue denunciado por la UIF, que tú encabezas, en junio del año pasado. Él y 15 personas más. ¿Hay avances en eso? ¿Veremos a Peña en la cárcel? No, yo no lo sé. Eso no te lo puedo decir porque yo no soy ni Ministerio Público y mucho menos juez. Imagínense ustedes qué horror que yo fuera juez. No, mejor no. Miren, hoy sabemos más del asunto de Peña Nieto. Y no solamente del tiempo en el que fue presidente, sino del tiempo en que fue gobernador. Hoy tenemos un conocimiento mayor de cómo se hicieron las cosas, de cómo se operó, de cómo se realizó no solamente el delito que nosotros básicamente investigamos, que son operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino también peculado enriquecedente ilícito. Todos los delitos predicados de lavado de dinero. Que eso es, digamos, lo que nosotros hacemos. Ahora, el Ministerio Público lo sabe. Y no solamente sabe lo que nosotros les decimos, sabe lo que ellos investigan por su lado, que tienen que ver con otras cosas. Entonces, yo estoy a la espera de que el Ministerio Público integre todo esto y ya tiene suficientes elementos como para poder pedirle a un juez que le conceda una audiencia de imputación. Ese es el inicio de todo proceso de carácter judicial. Ahora, nosotros hemos hecho, miren, nosotros, la UIF, pues, tiene cuatrocientas y pico, casi quinientas, denuncias proactivas. No aquellas que el Ministerio Público nos pide que hagamos a través de un pronunciamiento, sino las que espontáneamente realiza la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero de ellas, unas cuantas han llegado a los juzgados. Unas cuantas. No creo que más de diez. Quiénselo. Entonces, este, las cosas no están tan fáciles para, para, para el gobierno actual. La UIF es gobierno. El Ministerio Público es, quién sabe qué cosa, autónomo. Pues, se, 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 se manda por sí mismo. Ahora, y tiene muchísimos problemas. La mayoría de las personas están ahí, ya estaban antes. Pues, sí. Lo importante es poder decir a estas alturas. La Fiscalía, el Ministerio Público, ya tiene suficiente para judicializar el caso del expresidente Enrique Peña Nieto. Es decir, hay más sobre el expresidente y ya tiene información suficiente para judicializar. Desde mi punto de vista, sí. Ahora, bueno, nuestro punto de vista no es más que un punto de vista. No pretendemos ser, este, pues, quienes toman esas decisiones. Y respetamos, desde luego, pues, la esfera competencial del Ministerio Público. Cometeríamos un error si no lo hiciéramos. Tenemos un convenio con el Ministerio Público Federal, nuevo, funciona muy bien. Nos entendemos, nos hablamos, hay diálogo, hay colaboración, hay una actitud nueva, muy positiva. Pero, pues, yo quiero ver, claro, la verdad. ¿Nosotros también? Estamos en la misma trinchera. Pero es una buena señal, finalmente, que haya más datos, que ya hay una estimación de que se puede judicializar y que se tenga la conciencia de que la Fiscalía tiene que entrar y hacer su chamba, que es algo en lo que nosotros estamos permanentemente, pues, este, ya que le entren, porque esto se está acabando. Pablo, ya casi se acabó ese exceso. ¿Ya declaró Peña? ¿Ya declaró Enrique Peña Nieto? ¿Ya declaró Enrique Peña Nieto? ¿Declaró Enrique Peña Nieto? No creo que lo haya declarado, mandado a declarar o citado a declarar ningún tribunal, ni siquiera el Ministerio Público, por su cuenta. Nosotros sabemos dónde vive este señor, ¿no? Este, el, 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 no vive dentro del país. No es el único expresidente que ha cambiado domicilio. Tenemos también otro que cambió de domicilio fiscal, aunque vive en el país. ¡Ah, carajo! Bueno, luego hablamos de eso. Bueno, de eso no puedo hablar ahorita. Necesitaría hacer una denuncia. No, eso no se vale, Pablo. Seguro que la haré. Bueno, ya viven en Madrid. Carlos Salinas y Enrique, y también Felipe Calderón. A ver, no puedo decir mucho, porque parecería como que quiero ser adivino. Bueno, el asunto para nosotros es así como muy serio. La unidad de inteligencia financiera es un, una maquinita muy chiquita, pero que no descansa. Siempre está encima de las cosas con terquedad y con sistema. Y esa es su función. Es una agencia de inteligencia. Nosotros no, lo que nosotros sabemos no es prueba. Nosotros le decimos al Ministerio Público dónde están las pruebas, para que ellos vayan y sepan dónde están y las consigan lo más rápido posible. Esa es la relación. Ese es el sistema. Así es que Calderón cambió su de domicilio fiscal. La inteligencia financiera no es Ministerio Público, porque si lo fuera, pues sería un desastre. Por favor, Salта Pollista. La inteligencia Público La inteligencia La inteligencia Gracias.